Su hijo no tiene ningún mérito, ningún trabajo partidista. El día de ayer estuvo en la Ciudad de México hablando con la dirigencia nacional y obviamente fue, exigió, pataleó precisamente por lo que te digo. O ponían a su hijo, se bajaba. Bueno, pues terminó por bajarse porque esto no es así. Creo que con esto queda muy claro cómo es él. CC por Antarctica Films Argentina